Ven, ven, que se va la vida Ven, ven, que la vida pasa Ven, 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 que se va la vida Ven, 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 que la vida pasa Ven, 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 que se va la vida Ven, 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 que la vida pasa No la dejes ir, no la dejes ir Te han contado que mi amor por ti Era solo una mentira No hagas caso por favor Que no saben de mi vida Si quiere tu amor, tu corazón Yo le daré alegría Ven, 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 que se va la vida Ven, 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 que la vida pasa Ven, 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 que se va la vida Ven, 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 que la vida pasa No la dejes ir, no la dejes ir Ven, 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 que se va la vida Ven, 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 que la vida pasa Ven, 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 que se va la vida Ven, 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 que la vida pasa No la dejes ir, no la dejes ir Ven, 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 que se va la vida Ven, 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 que la vida pasa No la dejes ir, no la dejes ir Ven, ven, que se va la vida Gracias por ver el video